¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, soy el Rey y os traigo una noticia esta vez de juegos de Star Wars Y bueno, la noticia es que DC y Visceral, dos compañías de juego, producirán juegos de Star Wars en Disney tras un acuerdo con EA Bueno, a ver, Star Wars es una saga que yo antes de jugar a Call of Duty, si os digo la verdad, el juego de shooter que más jugaba Era el de Star Wars, el Star Wars Battlefront creo que era, o no me acuerdo Eso era como una especie de Battlefield, pero en Play Doh Y yo me acuerdo que tenía unos gráficos impresionantes, se trataba de ir, por ejemplo, había unos mapas que tú jugabas contra la máquina Que era como dos equipos, dos equipos llenos de personas y tenías que ir de una nave a otra Era como el Battlefield, pero por la gracia, estaba guapísimo y la verdad es que me alegro un montón que vayan a crear más juegos Porque la verdad es que seguramente, seguramente no sé, porque está el Call of Duty, hay otros juegos Pero a lo mejor cuando salga, en un futuro me lo compre, cuando esté más bajo de precio Porque la verdad es que me apetecería muchísimo jugar a estos juegos en calidad HD y con las cosas que hay hoy en día en la tecnología Así que bueno, eso, muy buena noticia para los amantes de Star Wars Que yo creo que en menos de dos años, un año, empezarán ya con el nuevo juego de Star Wars Así que nada, deseando ver los vídeos de este nuevo juego que dicen que van a sacar Deseando de ver los primeros trailers, deseando de ver todo porque la verdad es que merece la pena Merece la pena, merece la pena ver esto Digo que busquéis vídeos por YouTube de Star Wars Battlefront 2 creo que era, no me acuerdo Porque la verdad es que es impresionante Así que nada chicos, esta es la noticia, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete Y nos vemos en la próxima, adiós